Bien, bien, trabajando como siempre, tratando de ponerse a punto para el comienzo del campeonato e ir conociéndonos cada vez más, ¿no? Hay varios jugadores nuevos, así que adaptándose. ¿Se quedaron tranquilos con la presentación del domingo por la tarde? Sí, yo creo que sobre todo el primer tiempo se jugó muy bien, después ellos también tomaron un poco el control del partido, pero hicimos un buen partido y se ganó, que es lo importante, y se hizo una linda fiesta para la gente, ¿no? Mejor de lo que imaginaron, teniendo en cuenta que es, digamos, el primer partido, la presentación, ¿no? A veces es un poco difícil. Sí, no era fácil porque venimos de la pretemporada, estamos todavía un poco duros, un poco sin ritmo, pero de a poco vamos a ir generando, ¿no? Tratando y mejorando día a día. ¿Qué sensación te deja hoy este plantel de Alianza? Porque es un plantel reforzado, ¿no? Más que renovado. Sí, sí, mucha ilusión, mucha ilusión porque hay un montón de alternativas, hay muchas alternativas que tal vez ya en anteriores no había, y ahora... ¿En cuanto al año pasado? Creo que sí, en cuanto a alternativa hay un montón, hay dos o tres jugadores por puesto. El año pasado no era tan así, va a haber una competencia muy linda, y ojalá que le salgan las cosas bien, pero con el grupo que tenemos no tengo duda que nos va a ir bien. ¿Se habla ya de esta Alianza favorito para el título del 2023? Sí, Alianza siempre va a ser favorito, siempre lo van a tener como favorito, después hay que demostrarlo, pero Alianza siempre va a ser, ¿no? ¿Y para la Copa? Para la Copa vamos a hacer un... tenemos que cambiar la imagen que tenemos, ir a buscar el... a tratar de competir, y no ir a buscar solamente un partido y ya liberarnos de la racha, ¿no? Tratar de ser protagonista en la Copa también y dejar bien al Perú, ¿no? Hoy sientes, y tú lo mencionabas en la presentación, no es solo ganar un partido, ¿hoy sientes que Alianza puede ser protagonista en su grupo? Si nosotros creemos, yo creo que sí, no sabemos cuál va a ser el grupo, pero yo creo que teniendo la mentalidad positiva y creyendo en el grupo que tenemos, podemos hacer cosas importantes. La última, ¿qué tal la presencia de Carlos Zambrano? Muy bueno, muy bueno, un jugador que nos va a ayudar mucho, tiene mucha experiencia y eso tanto para el torneo local como para Libertadores, ya el rival te mira con otra cara, te respeta de otra manera, así que... Viene de boca, ¿no? Viene de boca, han traído, han llegado jugadores muy importantes, de equipo grande, entonces te da otra imagen, ¿no? ¡Suscríbete al canal!